¿Sabías que? En Barceló Ixtapa, todos los jueves en la cena buffet, realizamos nuestra fiesta de mar, donde podrás disfrutar de una gran variedad de mariscos en sus diferentes estilos. Recuerda que si en el buffet no encuentras algo de tu agrado, con gusto te preparamos algo de tu elección. Y recuerda reservar Barceló Ixtapa con Marco Polo Viajes León. ¡Gracias!